Buenos días. Si les parece que creo que están todos, comenzamos con la información relativa al Consejo de Gobierno de hoy. Voy a dejar para última hora la aprobación del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros correspondientes a los años 2016-2020, que les podrá informar la consejera de Economía y Hacienda, además de otros temas que entendemos que son de su interés temas económicos en este caso. Comienzo por eso con el acuerdo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se destinan tres subvenciones a tres diferentes objetivos dentro del ámbito de la protección social. Por una parte, se destinan casi tres millones a la realización de itinerarios personalizados de apoyo al empleo dirigidos a personas con discapacidad, que se hacen a través de 48 entidades sociales, las que ustedes habitualmente conocen, que de alguna forma no solamente ayudan en la formación de las personas con discapacidad, sino que también les acompañan e incluso les apoyan en los primeros días del empleo. Este programa va cofinanciado con el Fondo Social Europeo y también tiene una parte dirigida a jóvenes con discapacidad, que se incluye en el programa de garantía juvenil. Este año 2015, en concreto, han sido 2.584 personas las que participaron en este programa de itinerarios sociolaborales y se han realizado 1.189 contratos, lo que supone un 30% más que en años anteriores. El segundo expediente, también de la Consejería de Familia, es para la promoción de la autonomía de los centros de día. Se trata de integrar dentro de la red de protección de las familias de Castilla y León las actividades que realizan con personas afectadas de Parkinson, de daño cerebral, esclerosis múltiple o sordociegos. En este caso, hablamos de promoción de la autonomía personal. Y el último expediente, se trata de una aportación a los centros de día de Asprona, en León, y Belorado y Bibriesca, en Burgos. Se trata de financiar plazas de ese centro. En cuanto a empleo, y dentro de esas líneas que hay de subvención y de apoyo al empleo local, hay una línea específicamente muy demandada por parte tanto de los ayuntamientos grandes, los de más de 20.000, como las diputaciones y de los propios agentes sociales, que es la contratación de agentes de igualdad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no es igualdad solamente entre mujeres y hombres, sino atender a esos colectivos más vulnerables y orientarles a la hora de buscar un empleo. En este caso, estamos hablando, como le digo, de 24 subvenciones por un total de 249.000 euros. Con esta aprobación, tenemos ya prácticamente todo el plan de empleo local en marcha, de tal forma que habrá 7.000 personas más trabajando en nuestra comunidad autónoma en base a esta decisión dentro de la estrategia de empleo. También, por parte de la Consejería de Empleo, se invierten 250.000 euros en reformar y adaptar oficinas de empleo, en este caso en Vitigudino y en Peñaranda de Bracamonte. En el caso de Vitigudino, si es una reforma, las oficinas del Exil allí comparten con Protección Civil, con Cruz Roja y con el Servicio Público de Empleo. Y en el caso de Peñaranda, se trata de una oficina nueva de 80 metros para la que se destinan 194.000 euros. La Consejería de Sanidad propone la aprobación de suministros de medicamentos por valor de más de cuatro millones de euros. Van destinados al Hospital del Bierzo. En este caso, son soluciones de gran volumen para terapia intravenosa, factor 8 de coagulación para el tratamiento de hemofílicos. El segundo expediente es para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para tratamientos frente al cáncer, tanto carcinomas de mama o cánceres de estómago metastásicos, así como esclerosis múltiple. Y en el caso del Complejo Asistencial de Segovia, también es factor 8 de coagulación, que saben que es el tratamiento para los hemofílicos. Sanidad también ha propuesto y se ha aprobado destinar 30.000 euros al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 2016. Es un programa que se lleva realizando desde el año 2007, en colaboración con el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Médicos y que ha atendido a 58 facultativos en este año pasado, en el 2015. Se trata de pacientes que tienen riesgos de sufrir, trastornos de conducta, dependencias a drogas, trastornos mentales, etcétera. Fomento y medio ambiente propone hoy la inversión de casi tres millones de euros en obras en la carretera de Almazán. Estamos hablando de un tramo de 30 kilómetros que van desde la localidad de Almazán hasta el límite con la comunidad de Castilla-La Mancha. Son tres millones de euros que, sumados a los que le comentaba el otro día, tenemos ya un índice de ejecución de este plan prioritario de carreteras cercano al 90 por ciento. También Fomento y medio ambiente ha propuesto la subvención a la Fundación Museo Diosesano y de Semana Santa de León por valor de 400.000 euros. Esta subvención, que sepan, parte de un acuerdo entre la Junta, el Ayuntamiento de León y el Obispado. Es decir, un convenio por el que en este momento no solamente sirva como Museo Diosesano para la custodia de las obras que tengan valor, también para la rehabilitación arquitectónica y como paso o primer arranque, podríamos decir, de ese futuro Museo de Semana Santa. Estamos hablando de una inversión de 4,8 millones de euros para el que la Junta destina a 400.000, o sea que un poquito más del 8 por ciento. La Consejería de Educación propone, porque es preceptivo, antes de su toma de posesión, el nombramiento de Manuel Pérez Mateos como rector de la Universidad de Burgos. Tomará posesión el próximo sábado 9 de junio. Saben que en las elecciones del 17 de mayo, pues se proclamó como candidato electo con el 70,1 por ciento de los votos en todos los sectores, tanto profesores, alumnados o personal de la Administración. Aunque tienen en su detalle ahí en la biografía, pues sí les puedo decir que nació en Burgos, que es profesor adjunto de la universidad desde el 84 al 87 y titular del área de bioquímica y biología molecular, donde es catedrático. Es coordinador de programas de doctorado, director de programa oficial de posgrado. Ha participado en múltiples investigaciones, responsable de 35 proyectos de investigación, artículos científicos, publicaciones, etcétera. Y desde el año 2008 al 2012 fue vicerector de ordenación académica desde el espacio europeo y desde el 2012 hasta la actualidad, vicerector de ordenación académica y de calidad. La Consejería de Educación también aprueba la inscripción de la Escuela Técnico-Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Monpía a la Universidad Católica de Ávila. Como saben ustedes, las escuelas que se integran o se tienen que inscribir a una universidad, en el caso de una universidad pública, tienen que estar dentro del ámbito de su comunidad y, en el caso de una universidad privada, pues se pueden acordar con quien deseen. En este caso, el centro del que le hablamos, la Clínica Monpía, Instituto de Ciencias de la Salud, está en Cantabria. Se integra como título propio de la Universidad Católica de Ávila y lo que se hace a partir de ahora es incluir a este centro y, como tal, pues supervisar tanto contenidos docentes, profesorados, etcétera. Además del grado de enfermería, dentro de la memoria justificativa que ha presentado, pues también se forman allí en ciclos de grado superior en imagen para el diagnóstico, en radioterapia, en medicina nuclear y de dosimetría. Por parte de la Consejería de la Presidencia, lo que se ha hecho hoy es incorporar a la Casa de León en Madrid, dentro del registro de centros culturales de asociaciones de personas, de Castilla y León, que residen fuera de nuestra comunidad, tanto en el resto de España como en el extranjero. Estamos hablando de que hay 135 comunidades castellanas y leonesas, 104 aquí y 31 en el extranjero. Y creo que tienen una misión esencial y, en este caso, la Casa de León en Madrid la tiene, pues porque son no solamente el mantenimiento de ese sentimiento vivo de pertenencia a una comunidad autónoma, sino que les permite también participar en todas aquellas iniciativas, ser reconocidas como tal, tienen que ser sin ánimo de lucro, lógicamente, tener personalidad jurídica propia. Pero, además de esa parte que les digo de, podríamos decir, de recordatorio, de su origen, tienen una implicación que va mucho más allá. Suelen ser sedes para foros culturales, para foros de empresarios y, de alguna forma, hacen de embajadores, en este caso de León, en Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que más casas tiene, en este caso, reconocidas. Y los dos expedientes de cultura y turismo se refieren, en primer lugar, a destinar un millón de euros para la restauración de la Catedral de Ciudad Rodrigo en Salamanca. Es más de un millón de euros en dos anualidades, teniendo en cuenta que la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo está construida entre el siglo XII y el XIV y pertenece estilísticamente al grupo de Salamanca, que son la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro. Fue declarada monumento en 1889. Y también, por parte de la Consejería de Cultura, se destinan 465.000 euros para consolidar el monasterio de Moreruela en Zamora. También, en este caso, en dos anualidades. Saben que es uno de los monumentos más significativos de la arquitectura del cister en España y que fue, en primer lugar, tuvo un uso que lo devaluó, tuvo un uso agropecuario a raíz de la desamortización. Y, en este momento y desde el año 94 que lo adquirió la Junta de Castilla y León, el compromiso es ir aportando, ir rehabilitando, porque, como les digo, es uno de los mayores ejemplos de arquitectura cisterciense. Y la Consejería de Agricultura y Ganadería informa también que hoy se abre el plazo de inscripción para participar en los premios CINCHO 2016. Quiero destacarles estos premios no solamente porque, bueno, la trayectoria que tienen, porque, de alguna forma, lo que hemos hecho ha sido poner en valor los quesos de calidad. Se han reestructurado algunos de las modalidades y creemos que también es una fórmula, entre las de ese conjunto que hemos planteado, de incrementar las ventas e incrementar el consumo de leche. Por eso, no solamente por la parte que puedan tener de reconocimiento de premios, también es un valor o una difusión de nuestra tierra. Habrá, además de los CINCHO de oro y CINCHO de plata, pues habrá premios de innovación y premios que, de alguna forma, pues vayan buscando diferencias. Es decir, que no mantenernos siempre en lo mismo. Se ha hecho una serie de bases en colaboración con el sector y se abre el plazo ahora, en cuanto podamos colgarlo en la página web, y estará hasta el 6 de septiembre abierto. Por tanto, pues animamos a todos los productores de queso que puedan presentarse y que, de alguna forma, pues que colaboren al desarrollo endógeno de nuestra comunidad autónoma. Y, como les decía, la consejera de Economía y Hacienda tiene una serie de aspectos interesantes. Algunos ya conocen ustedes. Y comenzará por el plan de dinamización y, posteriormente, por la actualidad del día. Muy bien. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, pues hoy, como ha dicho la vicepresidenta, se ha acordado aprobar el plan de dinamización económica de los municipios mineros de 2016-2020 y elevarlo a las Cortes para su aprobación. En este plan lo he explicado ante ustedes, ante los medios de comunicación. Voy a resumir brevemente su contenido. Este plan, como les decía, fue hace poco lo firmaron los agentes del diálogo social, es decir, Comisiones, UGT y la CECALE, que están, además, fue dentro del foro para el futuro del sector del carbón y de las comarcas mineras. Y, como saben, Costa de Siete Ejes va dirigidos a 81 municipios de las provincias leonesa y palentina, que presentan unas características socioeconómicas y demográficas comunes y que padecen las consecuencias de la reestructuración de la minería del carbón. Lo más destacable de este plan es que se crean dos fondos específicos por un importe total de 11 millones de euros. Se regula el sello de origen Tierras Mineras. Se van a poner en marcha ya tres oficinas de la A de Tierras Mineras y se van a impulsar los polígonos industriales y los viveros de empresas. Se divide en una serie de ejes, que les recuerdo el primero y, quizás, el más importante, tiene una serie de medidas dirigidas a reivindicar ante las instituciones nacionales y europeas el futuro de la actividad extractiva de la minería del carbón. El segundo eje tiene por objeto promocionar nuevas iniciativas basadas en los usos alternativos del mineral, del carbón. El tercero habla de la diversificación productiva y, en definitiva, se fundamenta en un aprovechamiento de los recursos endógenos, del turismo, el comercio, la artesanía y las tecnologías de la información y de la comunicación. Para toda esta actividad productiva, incluida el emprendimiento, como les decía, además de crear esos fondos a desordical Tierras Mineras por 11 millones de euros, se van a primar todos los proyectos en las líneas de subvenciones de la Junta de Castilla y León, se rebajan a la mitad las tarifas del suelo de los polígonos industriales que existan en estas cuencas mineras. Hay medidas muy novedosas, evidentemente no se las voy a contar, solamente que en materia de comercio, por ejemplo, vamos a crear un establecimiento mixto de abastecimiento y de promoción del turismo y se va a subvencionar, evidentemente. Y, por último, decirles que los ejes más importantes son fomentar el emprendimiento en unos municipios en los que tradicionalmente han vivido de la minería, que no es una tarea fácil, formar al capital humano para reconvertirlo a estos otros sectores que queremos potenciar. Y, evidentemente, el último eje es el del empleo, con ayudas a este colectivo, que está en especial situación de dificultad y que van a gozar de preferencia en las líneas de apoyo acordadas en el Consejo del Diálogo Social. También se contempla la mejora de las infraestructuras, por ejemplo, de las TICs, o la mejora de las infraestructuras creando viveros, y, sobre todo, la mejora también de la prestación de los servicios para que la población que vive allí, la que se pueda sentar, pues tenga unas mejores condiciones de vida. En definitiva, el objetivo del plan es incentivar la actividad económica, es decir, que haya más empresas o que las que estén crezcan, y todo con un claro objetivo final, que es que haya más empleo y más población en las cuencas mineras. Para ello, se van a destinar anualmente una partida mínima de 5 millones de euros, que en el caso del 2016 son 7 millones y medio, que ya está presupuestado. Y también les anuncio que la próxima semana se va a firmar este plan, porque así lo han solicitado, la Asociación de Municipios Mineros del Carbón y también la Asociación de Empresarios, que está en Carbunión. O sea, Carbunión y la Asociación de Municipios Mineros quieren firmar este plan, porque con ellos hemos estado trabajando en él y les ha parecido un buen plan. Y, por último, agradecer a los agentes del diálogo social que hayan aprobado este plan y que lo hayan firmado junto con el presidente de la Junta de Castilla y León. Y, por supuesto, a este plan, les tengo que recordar, que también surge de la Ley de Medidas por una enmienda del Grupo Ciudadanos, al que hay que agradecerles que hicieran esta enmienda y que fue apoyada por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular. No les voy a decir más, porque este plan lo tienen, yo creo que todos, lo he contado ya otra vez. O sea, que, bueno, si tienen alguna duda, yo, evidentemente, estoy a su disposición. Y luego, en el Consejo de Gobierno, también se ha informado de cuestiones relacionadas con la actividad económica y con la hacienda pública. Se ha valorado positivamente el crecimiento de España, que hoy se han hecho públicos los datos del primer trimestre del año 2016. Vemos que España sigue creciendo a un ritmo importante, un 3,4 en términos interanuales, un 0,8 en términos intertrimestrales. Yo creo que este es un dato que hay que valorar muy positivamente en estos momentos, momentos en los que existe una inestabilidad política. Y vemos como, gracias a los empresarios y gracias al esfuerzo de todos, España continúa esa senda de recuperación económica. Al final, recuperación económica, que lo que hace es dar estabilidad a las cuentas, confianza en los inversores extranjeros. Y eso es, precisamente, la segunda cuestión que les quería comentar. Como saben, ayer hubo un informe de la agencia Moody's, donde analizaba los cinco países más grandes de Europa, pero no los gobiernos estatales, sino que analizaba los gobiernos que llamamos sus soberanos. Las agencias de rating lo califican así, que somos las comunidades autónomas y las regiones. Bueno, en este informe hablaban de que analizan los cinco países más grandes, somos Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Pues analizan lo que vamos a necesitar los gobiernos sus soberanos en este periodo, estiman que se van a incrementar las necesidades de financiación de nosotros, de los gobiernos regionales, por decirlo de alguna manera, sobre todo en tres países, en Francia, Italia y en España, mientras que en Alemania y el Reino Unido, pues va a ocurrir lo contrario. Respecto a España, ya centrándonos en España, pues habla de que la mayor parte de las comunidades autónomas se están financiando gracias al gobierno central. Es decir, que hay muchos gobiernos autonómicos, como saben, que no pueden salir a los mercados y se están financiando a través del FLA o de otros fondos que establece el gobierno de España. Estiman que va a haber un aumento de las necesidades de financiación debido a los déficits excesivos del año 2015 y también porque, como saben, se ha aumentado el objetivo de déficit del 0,3% que teníamos hasta antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera al 0,7% si es que se llega a aprobar la nueva senda de estabilidad del Reino de España. Por lo tanto, vamos a necesitar acudir más a los mercados, tener más financiación. Y también estiman que en los años venideros, 2017 y 2018, vamos a necesitar menos dinero. Es normal también. Vamos a tener menos objetivos de déficit y vamos a necesitar menos dinero. Y, además, consideran que, como la economía no va mal, y lo hemos podido hoy ver con el dato de crecimiento de España, su previsión es que aumenten los ingresos ordinarios en el futuro, lo que va a ayudar a reducir el peso que la deuda tiene en el global de la economía. Hace poco conocíamos que la deuda pública española ya había rebasado el 100%. Bueno, pues espera Moody's que ese porcentaje vaya rebajándose en los próximos años gracias a una buena evolución de los ingresos ordinarios. Y lo más curioso de este informe, y ahí es donde quería llegar, es que Moody's, que evidentemente califica a Castilla y León, habla de que solo Castilla y León, Madrid y País Vasco tendrán acceso a los mercados en este año y en los próximos. Y esto yo creo que es una noticia que refleja, en primer lugar, la solvencia de nuestra comunidad autónoma, la confianza que tiene esta agencia de calificación y, evidentemente, los inversores en nuestras cuentas, en nuestras finanzas. Y esto a mí me parece que es una noticia muy importante porque, de cara a financiarnos, de financiar nuestra deuda, pues eso va a suponer, evidentemente, esa confianza y ese valor de nuestras cuentas va a suponer que nos vamos a financiar en buenas condiciones y a precios más baratos. Y, como muestra, un botón. En el día de ayer, Castilla y León hicimos una emisión de deuda pública. Y les tengo que decir que ha sido la emisión de deuda pública más barata que ha hecho la comunidad autónoma en todos los tiempos. Y también les tengo que decir que es la más barata que ha hecho cualquier comunidad autónoma en todos los tiempos. O sea, es la más barata en términos absolutos no solo de Castilla y León, sino de todas las comunidades autónomas. Se emitieron 400 millones a un plazo de cinco años y a un interés fijo del 0,70%. Como digo, el más barato de toda la historia. Hubo más ofertas. Nosotros teníamos pensado haber salido con 300 millones, pero hubo un exceso de oferta hasta 450 millones y, al final, cerramos 400 millones. Nos pareció que era el momento de cerrar. Cerramos 400 millones y nos han financiado 400 millones de euros a un tipo del 0,70%, que, como digo, el más bajo de la historia de la comunidad. Esto yo creo que es una buena noticia. Corrobora lo que venía a decir Moody's en ese informe que hizo ayer. Y nosotros llevábamos dos años sin emitir. O sea, quiere decirse que es la primera emisión que hacíamos después de dos años. Han accedido a esta emisión, lo han comprado. Fundamentalmente han sido banca española, pero también han comprado la banca extranjera, bueno, bancas, compañías de seguro, en definitiva, fondos de inversión Alemania y Austria. Se han llevado un porcentaje importante, inversores de Alemania y Austria. Y, como digo, en cuanto al tipo de inversor han sido los bancos, más del 50%, pero, bueno, ha habido compañías de seguros, 22%, fondos de inversión, otro 22%. Con esto se cubren el 40% de las necesidades que hoy tenemos presupuestadas, que están en el presupuesto. Es interesante porque, como digo, vuelve a estar Castilla y León en los mercados, vuelve a estar en muy buenas condiciones. Y eso nos va a ayudar a colocar lo que nos queda de aquí a final de año. Y también les comento, las entidades colocadoras han sido Banquia, BBVA, CaixaBank, HSBC y Santander. Esas son las noticias que fundamentalmente les quería comentar en el día de hoy. Noticias positivas. Bueno, pues muchas gracias, consejera. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, se está volviendo a hablar otra vez del rechazo de Lactalis a las ofertas que tiene encima de la mesa para vender la factoría de Valladolid. Yo no sé si hay algo de última hora y también los contactos que haya podido haber con el ayuntamiento. Vamos a ver. Mire, en primer lugar, yo creo que en el tema de Lactalis desde el principio ha habido una postura firme por parte de la Junta de Castilla y León de apoyo a los trabajadores y de defensa de la actividad. Y en esa línea y en esa decisión firme de la Junta pues también han estado otras instituciones como puede ser el ayuntamiento, como pueden ser los eurodiputados y el movimiento social. pero yo quiero centrar en este momento que el órgano en el que se aborda esta situación, la Fundación Anclaje, que es el lugar donde creemos que se puede, bueno, pues trabajar, apostar y llevar las cosas pues con esa seriedad y rigor que nos gusta hacerlo, están ahora mismo reunidos. Es decir, que puede que dentro de un tiempo les puedan comentar algo diferente. Ahora mismo están manteniendo una reunión en la Fundación Anclaje y lo único que sí le puedo decir es que tanto la consejera como el presidente de la Junta están en permanente contacto con todos aquellos los que están defendiendo esta situación pese a que sabemos, lo sabíamos desde el principio, pero ahora estamos comprobando que efectivamente la dificultad es máxima porque a priori la multinacional no lo está facilitando. Pero también le digo que vamos a seguir trabajando hasta el final. Aquí hemos puesto toda la carne en el asador por intentar defender estos trabajadores y así vamos a seguir. En torno a la llegada de refugiados el ministerio dio una cifra al ministro cuando estuvo aquí esta semana ayer Curruja daba otra yo no sé si ya tienen una idea exacta de los refugiados que van a llegar en un periodo corto de tiempo o se modifica día a día como planteó también alguna organización. Pues la verdad es que la segunda parte de su pregunta es la que le tengo que ratificar. Se modifica día a día es decir desde el momento que se inició la acogida de refugiados cada comunidad autónoma aportó las posibilidades que tenía al ministerio y a partir de entonces pues de una forma muy escasa y puntual han venido familias de refugiados que en unos casos han permanecido en nuestra comunidad y que en otros casos no. Ayer nos comunicó el presidente de la Cruz Roja los datos que les dio a ustedes y esperamos que a lo largo de esta semana se vayan incrementando. Desde luego no va a ser un problema de poder acogerlos porque como le comentaba también creo que ayer se lo preguntaron también al consejero de Sanidad aquí está todo perfectamente protocolizado cuando vienen si necesitan algún tratamiento la tarjeta sanitaria va a ser inmediata si son niños si necesitan vacunaciones o sea que en el ritmo que la Unión Europea decida hacerlo nosotros los vamos a acoger y si le digo que nos gustaría que lo hiciera en mayor ritmo porque tenemos posibilidades de acoger a muchos más. Y volviendo a Lauki quería preguntarle después de que parece ser que la empresa Lactalis ha recibido una oferta de otra empresa que no tiene nada que ver con el sector de la agroalimentación pero bueno sí que es una oferta para reconvertir la actividad en las instalaciones de Lauki y parece ser que esa oferta se ha rechazado por parte de Lactalis con lo cual bueno yo creo que ahí no sé la Junta que puede hacer ante esta postura de Lactalis que ni come ni deja comer por decirlo de alguna manera Bueno pues la verdad es que por eso le decía antes que es una de las situaciones más complejas es decir la Junta de Castilla y León va a facilitar todos los mecanismos que se le han puesto sobre la mesa en primer lugar para mantener la actividad en segundo lugar para traspasar esa actividad a una u otra empresa sea la misma o sea diferente a esa apertura de facilidades se ha unido también el ayuntamiento y todos los que pudieran tener algo que decir por eso difícil es si en un momento dado Lactalis no accede a ninguna de las peticiones poco podemos hacer pero le digo una cosa si nos quedamos de brazos cruzados entonces es cuando ya no hemos hecho nada por eso tanto la consejera sigue en el día a día ahora mismo está la fundación anclaje y estará hasta el último día de posibilidades y si llegado el momento pues se produce el cierre pues lo que haremos es apoyar a los trabajadores a través pues de las fórmulas que hay de expedientes de regulación de empleo o lo que proceda pero hasta que haya una mínima posibilidad de demorar esa decisión y de intentar convencer a la multinacional para que siga en una u otra forma vamos a estar sobre el tema de los refugiados ante la confusión que hay porque a mí al menos me ocurre entre refugiados que vienen de Grecia vinculados a ese cupo que se pactó con la Unión Europea de los refugiados que vienen habitualmente yo no sé si van a convocar alguna reunión del grupo que se creó para coordinar un poco próximamente la reuniremos pero la verdad es que la coordinación es diaria es decir todos los días las ONGs en este caso que le digo Cruz Roja Española en Castilla y León Cáritas o ASEM que reciben refugiados nos lo comunican independientemente del lugar donde procedan tienen el mismo estatus y conocemos diariamente los que hay en Castilla y León quizá la reunión de coordinación la hagamos pues probablemente para reiterar que estamos dispuestos a acoger a más personas y que de alguna forma pues pedirle a las autoridades europeas que sean más ágiles en esta situación El plan de dinamización minera no sé si cabe que los grupos realicen aportaciones y luego el grupo socialista se quejaba de que no estaba detallado la cantidad para cada municipio respecto de la tramitación nosotros lo vamos a elevar a las cortes para que se tramite por la vía del artículo 146 es decir que habrá una exposición del plan los grupos marcarán la postura en relación a ese plan y se procederá a la votación es decir hay una cosa que nos pidió la CECALE que es clara que esto se tenía que implantar de manera urgente entonces si necesitamos que se implante de manera urgente evidentemente cualquier otra forma de tramitación nos iríamos al último semestre del año ya sería mucho más complicado el poder cumplir con las previsiones que ya para este año y respecto de la crítica del PSOE pues me da la sensación de que no ha entendido nada ni les ha leído a ustedes en los medios porque esto no se trata de un plan de un plan E de Zapatero esto no se trata de coger y dar un dinero a cada uno de los municipios mineros y que se lo gaste en salvas o en fiestas no mire nosotros o en hacer un jardín dijimos siempre que era un plan de reactivación económica que era un plan económico que era un plan para incentivar el empleo pero no temporal para incentivar el empleo de manera duradera para cambiar el modelo productivo de unas zonas en las que va a haber todavía una minería una minería rentable y competitiva porque va a seguir existiendo a partir del 2018 y así lo defendemos en el plan pero evidentemente va a haber una diversificación de actividades la crítica del PSOE pues es como digo a beneficio de inventario porque dice si no ha entendido nada si si es este señor de León Celestino Rodríguez que no sé si ha sido él el que lo ha criticado si no entiende ni siquiera que si se pone un impuesto a las un impuesto al carbón autóctono al carbón de importación las centrales térmicas van a cerrar si no entiende eso pues apague vámonos mucho menos claro nosotros las políticas nuestras no son como las de políticas socialistas son distintas nosotros no vamos a dar dinero para que se malgaste o que sobre todo o que haya un poquito como el plan vamos que de ninguna manera si quería preguntarle sobre embutido rodríguez ustedes han han comprometido la ayuda de la junta similar a la de campo frío incluso han llegado de 100 lo que pasa que aquí en embutido rodríguez hay una particularidad y es que la mayoría de los trabajadores son autónomos entonces yo no sé cómo se va cómo va a incluir eso a la hora de si lo primero que tengo que decirles que nuestro tratamiento nuestra actuación nuestro diálogo y compromiso con ellos es similar y estas fueron las palabras de la consejera de agricultura y ganadería y ratifico similar al que se tuvo con campo frío pero como efectivamente se trata de dos supuestos tan diferentes no pueden ser el mismo tipo de ayudas y en esa fase es en la que estamos ahora mismo se han mantenido reuniones con las empresas hay una empresa que tiene cinco distintas unos cinco empresarios distintos y hay una cooperativa que está constituida en su mayoría por trabajadores autónomos estamos explorando las vías de primero mantener la producción en lo que fuera posible intentar que el sector primario es decir aquellos que eran los proveedores puedan recolocar en este caso su producto en otros lugares que empiecen a trabajar cuanto antes a priori la decisión de la empresa está clara quieren empezar y eso nosotros es una garantía porque aquí no solamente se trata de que la Junta se implique se trata de que quieran volver a retomar el negocio y que haya no solamente una solidaridad sino un convencimiento entonces todo eso está y el tema de los autónomos lo estamos tratando específicamente porque es el más complejo pero también le digo una cosa a situaciones difíciles pues habrá que tener soluciones más complicadas pero habrá que hacerlo nos hemos puesto ya en contacto con la ministra de empleo quien también ha comprometido toda la parte de ayuda que pueda venir y lo que haremos como le digo es estudiar porque ni todas las situaciones son iguales hay una diversidad de situaciones en este caso de Cárnicas del Órbigo de Embutido Rodríguez que no es como el modelo campo frío en el que hay un empresario y una serie de trabajadores aquí es una mezcla de fórmulas de cooperativa de fórmulas de producción y vamos a buscar la respuesta para cada uno de ellos pero nuestro objetivo es que de alguna forma todos los servicios que tiene la Junta imagínese incluso la asesoría a la hora de aplazar una hipoteca todos los servicios que tiene la Junta le van a llegar También por el tema de esta manifestación que hubo el viernes en Valladolid en los múltiples de la plataforma en defensa de lo público no sé si tiene conocimiento que bueno ellos han denunciado que la Junta pretende dejar sin cubrir más de 3.000 puestos de trabajo vacantes a través de un proyecto de decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad la plataforma Exactamente si es que no sé un proyecto de decreto que es proyecto una manifestación preventiva Está hecho para eso No, no eso sí que le digo que no entonces como todo proyecto de decreto tiene esa fase de aportaciones de alegaciones de participación y desde luego tiene que pasar por la mesa general es decir que hay un recorrido ahí que a priori no se puede no se puede encerrar en eso y se les iría explicando claro Sí sobre la emisión de deuda dos cosas no sé los motivos por los que hacía dos años que no se emitía deuda pública y luego si está previsto que a lo largo de este año vuelva a haber otro tipo de emisión dado los tipos los bajos tipos que se pagan Bueno el año pasado no emitimos porque estábamos en la facilidad financiera recuerdan que el año pasado nos metimos en la facilidad financiera porque es que el gobierno nos financiaba al 0% cosa que no ocurre este año claro por eso no estamos en ningún mecanismo de los que el gobierno ha puesto ahora mismo está el FLA pero claro el año pasado con una financiación al 0% que nos daba el gobierno evidentemente cogimos esa financiación por eso hacía dos años que no la anterior sí que emitimos y también salió bastante bien pero esta ha sido la mejor y luego vamos a emitir más pues mire depende de las condiciones porque antes de hacer una emisión hay un trabajo previo bastante exhaustivo de cómo están los mercados cómo está el tesoro cómo yo que sé si preveemos que va a haber un acontecimiento de estos que se refleja en la caída de las bolsas o sea es toda una aventura o sea hacer una emisión es verdad es una aventura en el sentido de que tienes que tener tantos factores en cuenta para intentar que salga bien es arriesgado pero si sale bien evidentemente hacemos lo que ha ocurrido ayer que nos colocamos con un tipo de interés el más barato de la historia y luego hacer emisiones está muy bien porque es diversificar en definitiva quién tiene la deuda de la comunidad no sería bueno imagínese llegar a un extremo que un banco tuviera toda la deuda de la comunidad no es bueno para un gobierno ni para un gobierno ni para nadie que alguien tenga la deuda en manos de uno solo entonces el objetivo de Hacienda en este caso de Economía de Hacienda ha sido siempre diversificar la base de gente que tiene deuda de Castilla y León que sean mucha gente y pocos vamos a decirlo entonces hemos hecho esta emisión vamos a hacer otra pues a lo mejor este año no pero no se lo puedo decir con seguridad porque claro esto cubre el 40% de lo presupuestado pero bueno tenemos más margen de déficit y por lo tanto vamos a emitir más de lo presupuestado cumpliendo con los requisitos que dice la ley no sé si de aquí a final de año imagínese que mejoran o que las condiciones sean igual de estables porque ahora todavía tenemos un gobierno de funciones de España pero un gobierno estable estable en el sentido de que da confianza a los inversores ¿qué va a ocurrir de aquí a final de año? pues con tanta incertidumbre política es imposible saber cómo va a estar la situación económica de aquí a final de año para decidir si hacemos o no otra emisión de deuda eso va a depender como digo de muchísimas cosas en principio hombre habiendo cubierto el 40% con una emisión de deuda pues lo lógico parece que busquemos otras fuentes alternativas de financiación sea vía préstamo o emisiones privadas que no son públicas en fin hay muchas maneras de financiarnos pero no le descarto tampoco que hagamos otra emisión pues no me acuerdo ahora no lo recuerdo pero vamos de 0,7 nada porque ya se lo diré pero lo podemos preguntar no recuerdo ahora pero hemos llegado en las épocas en las que España estaba con esa falta de confianza de los inversores hemos pagado más de un 5% por una emisión parecida o sea para que se hagan una idea es que todo depende tanto de es verdad que en un mundo global todo depende tanto de la percepción que tienen de España pero no les hablo del inversor de Francia es que les estoy hablando del inversor americano que todavía fíjese en esta emisión casi no ha entrado el americano si de aquí a dentro de unos meses cuentas con toda esa gente que puede invertir pero es que hubo una retirada de inversores importantísima en el año 2012 nadie prestaba y eso hizo que hubo yo así la recuerdo emisiones por encima del 5% y gracias a que nos lo daban o sea no piensen que encima agradecidos a que había alguien que confiaba en nuestra comunidad en esos momentos dice que con esta con esta emisión que ya se ha cubierto en su totalidad no sí claro es que de hecho salíamos con 300 millones solo la emisión era por 300 millones pero siempre se pone ampliable en función de las condiciones fuimos un poco cicateros en el tipo de interés que pagábamos y claro pues aún así se ha cubierto hasta 450 había ofertas pero van poniendo el tipo al que están dispuestos y al final cerramos en 400 millones que era el tipo que nos interesaba y dicen que ya se ha cubierto el 40% de los vamos de los de los presupuestado para los servicios para este año sí de lo que están los presupuestos la cifra de presupuestos saben los presupuestos siempre llevan una cifra de endeudamiento entre los ingresos de la comunidad pues hay una partida importante que es el endeudamiento que es aproximadamente unos mil millones pues 400 están cubiertos lo que no quiere decir que no emitamos más este año porque es más objetivo de déficit y el otro día cuando estuvimos en el Consejo de Política Fiscal pues le le pedía a Montoro que nos autorizara la deuda para pagar el exceso de déficit del año 2015 si es que quedó que sí que nos le va a autorizar si nos lo autoriza entonces tendríamos que hacer más emitir más deuda que sería lo ideal para poder reducir el periodo medio de pago de proveedores lo que no entiendo es por qué se presupuestan mil y cuando se llega al 40% se pone en duda de que se vaya a recurrir a esos 600 que quedarían no sé si es por algo estratégico no lo he entendido bien bien la pregunta a ver sí que que si se presupuestan mil para conseguir esos mil millones que supongo que estarán presupuestados para que los gastos también cuadren no sé el motivo por el que ahora nos plantean que quizás no haya más emisión de deuda desconozco si es una cuestión técnica o estratégica no 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 se presupuestan mil porque como saben es la diferencia entre los gastos del presupuesto y los ingresos por decirlo de alguna manera que no son financieros los ingresos ordinarios la diferencia entre gastos y ingresos es más o menos mil mil es lo que necesitas que te presten sea los bancos sea haciendo una emisión de deuda sean inversores privados inversores privados que son institucionales no piensen que viene aquí usted y me dice tenga yo invierto no son inversores institucionales entonces hemos hasta ahora que hemos hecho una emisión de 400 bueno pues quedan 600 esos 600 pueden ser por otras vías o podemos hacer una emisión también de deuda a final de año o en septiembre de 300 imagínese pero como digo que las emisiones tienes que estudiar mucho todas las condiciones antes de hacer una emisión todas las condiciones económicas pero no solo de España del mundo no se le ocurra ese día a China anunciar algo y baje la bolsa o sea es que entonces como digo tiene un cierto riesgo y el éxito de una emisión yo creo que es importante porque se basa en muchos factores entonces bueno es bueno porque diversificamos la base de potenciales de inversores que tenemos porque no es bueno como les he dicho que estemos en manos de unos pocos y es bueno también imagínese que en septiembre octubre analizamos y decimos bueno pues mira se dan las condiciones para hacer otra emisión pues a lo mejor hacemos otra emisión pero eso ahora no se lo puedo decir no se lo puedo decir ni con seguridad ni muchísimo menos va a depender de cómo de cómo esté los mercados en ese momento no sé si me he explicado más o menos vale si consejera no sé hay un plazo tiene o espera algún plazo para que le responda el ministro Montoro sobre la petición para sufragar ese exceso de déficit de 2015 y mejorar el pago a proveedores todavía no se lo he pedido porque tengo autorizado ahora mismo tenemos autorizado todo el endeudamiento prácticamente de este año nos lo autorizaron todo a raíz del consejo de política fiscal es cuando surge esta nueva posibilidad que fue un compromiso del ministro Montoro y se lo pediremos ahora pero vamos estamos buscando en lo que lo autorizan y no lo autorizan fórmulas alternativas para reducir ese periodo medio de pago porque aunque se solicite ahora pues hombre en lo que lo tramitan y demás pueden tardar no contábamos con ello desde el principio y ahora si contamos con ello lo vamos a solicitar en estos días y lo que tarden pero mientras tanto como digo estamos buscando fórmulas alternativas para poder mejorar el periodo medio de pago nos va a ayudar la liquidez que va a suponer esta emisión de deuda pública pues es que también eso es muy relativo porque cuando lanzas cuando haces una oferta a los bancos para que te financien pues hay muchísima variedad desde por eso tienes que seleccionar entre todos los bancos que te ofrecen financiar el que te parece que está en mejores condiciones que se ajusta más a tus vencimientos entonces hablar así en términos absolutos de la diferencia entre lo que te puede ofrecer un banco y lo que es una emisión hombre ahora mismo conseguir una financiación bancaria a 0,70 a 5 años pues yo creo que es más complicado esto está muy bien el tipo de interés está bien yo pero vamos es muy difícil comparar con qué banco en qué periodo o sea es que se analizan muchas cosas cuando cuando vamos a ahora sacaremos seguramente les haremos a los bancos una oferta de financiamiento en definitiva lo que demandamos es dinero no es que ofrezcamos demandamos el dinero de la banca entonces todos los bancos que quieren participar españoles extranjeros también pues te hacen ofertas para de qué tipo de préstamos te van a dar dos preguntas una a la vicepresidenta hoy de nuevo el pleno de treviño iba a rectificar otra vez iniciar el proceso para integrarse en álava y a la consejera de economía entiendo que esta financiación es mejor que haber acudido al FLA que en su día llegaron a sopesar esa posibilidad bueno en primer lugar y referido a la solicitud o a la propuesta que hoy va a aprobar el condado de treviño la Junta de Castilla y León no tiene nada que decir porque piense que lógicamente están en su derecho y en su autonomía el pedirlo pero no solamente es una decisión que no corresponde a la Junta sino es una decisión que está en nuestra por supuesto ratifica nuestro gobierno nuestro propio estatuto de autonomía y la propia constitución lo que sí me gustaría que yo creo que es un poco lo que subyace en este siempre que se habla de la nesión álava es el alegar dificultades por estar en una zona limítrofe de dos comunidades autónomas y eso es lo que no puede ser nosotros estamos trabajando con todas las comunidades autónomas de Castilla y León que están en el entorno de Castilla y León saben que tenemos convenios de cooperación con Galicia con Asturias con Cantabria con Rioja pues como no vamos a tener en este caso concretamente para las personas que viven entre viño esa facilidad de prestar los servicios sociales educativos y sanitarios ese protocolo está ahí ese protocolo se puede revisar se puede ampliar es decir cualquier necesidad que nos planteen o dificultad desde luego estamos en disposición de estudiarla pero como le digo llevamos muchos años trabajando en nuestro planteamiento que es cooperación y colaboración frente a separación respecto al FLA bueno ahora mismo yo creo que nos podemos sentir todos muy contentos de no haber ido al FLA porque uno el requisito principal que tiene el FLA es hacer un plan de ajuste y esto anudándolo con las consecuencias que la ley tiene en el caso de incumplimiento del objetivo de déficit si tienes un plan de ajuste vigente pues está sometido a la no disponibilidad y a la retención que te mande hacer el gobierno de España no sé si recordarán porque el ministro Montoro nos mandó una carta estándar entiendo que igual que otras comunidades diciendo que teníamos que hacer una no disponibilidad y una retención de créditos y nosotros le contestamos diciendo que no teníamos plan de ajuste vigente y por lo tanto no nos era de aplicación la ley y no teníamos que hacer ni la retención ni la disponibilidad entonces ¿cuál es la trascendencia para esta comunidad? mucha porque si hubiéramos estado en el FLA en cualquiera de los años que ha habido FLA hubiéramos tenido un plan de ajuste vigente porque está vigente hasta que no amortizas el FLA y es muy difícil amortizarlo y por tanto hubiéramos tenido que hacer este año recortes o ajustes porque lo dice una ley parte del ministro que nos lo recordaba entonces yo creo que evidentemente creo que nos podemos sentir satisfechos y contentos los castellanos y leoneses de no haber ido al FLA En el caso de Treviño ha hablado del protocolo de colaboración con el País Vasco que se refiere al protocolo de colaboración que hay con el País Vasco que ese es el que se puede mejorar pero en el apartado No, no, no disculpe le he dicho que existen ya mecanismos de colaboración y cooperación es decir que con todos los territorios fronterizos está claro que hay acuerdos en función de servicios sociales educativos sanitarios pues como no va a haber con el enclave de Treviño un protocolo de colaboración y coordinación que lleva ya muchos años y que si en algún momento surge una nueva necesidad pues se abordará pero hoy por hoy es además revisado periódicamente como todos y nosotros lo que queremos es que los ciudadanos que viven en Treviño tengan la asistencia sanitaria social o educativa que les quede más cerca y mejor es decir nos da igual si pertenece en este caso al País Vasco o a Castilla y León porque es lo que se busca que están en un territorio frontera y que tengan como le digo pues la rapidez de respuesta para todo me dan el dato me dan el dato que le he pedido de a cómo está el FLA y me dicen que el FLA está en el primer trimestre al 0,84 y en el segundo al 0,78 más o menos viene hasta el parecido pero bueno lo importante es lo otro que le he dicho no tanto los tipos de interés porque por pagar centésima arriba a centésima abajo al final tienes otras ventajas que evidentemente no son tan no es el tipo de interés estricto sino la otra gran ventaja es que los servicios sociales en nuestra comunidad pues van a estar bien financiados este año sin ningún tipo de bueno y todos los servicios sin ningún tipo de recorte que es la ventaja más importante ¿más o menos en qué cantidad le van a pedir a Montoro que les deje endeudarse más o menos? pues no sé ahora mismo no recuerdo cuánto es el saldo de la cuenta 409 se lo puedo decir luego pero vamos unos no sé luego se lo digo luego no se preocupa pues ya es raro que se la sabe todas ya pero es que no me acuerdo si son no quiero meter la pata así que prefiero prefiero decírselo exactamente pero vamos que teníamos pensado mandar en la carta esta semana si no cuando se la mande pero vamos si es coger la cuenta de 409 y son unos 700 y algún millones pero no me acuerdo el pico ¿vale? bueno más o menos si en el entorno de algo más de 700 millones sí una última por mi parte ¿por qué razón no se no se acepta llegar a los 450 que había de demanda en la porque porque si nos dice que va a haber ahora van a ofrecer a los bancos la posibilidad de hacer otras operaciones sí ¿sabe por qué? porque tú fijas un precio de referencia o sea cuando haces una emisión dice yo quiero emitirlo más o menos a este precio entonces entre este precio y este precio una bandita pero nosotros en el fondo decimos hombre a ver si lo cerramos al precio más barato entonces te empiezan a ofrecer al precio más barato pero hay algunos de esos que te ofrecen que te lo ofrecen un poco más caro entonces a eso les eliminamos no les claro no les eliminamos de la oferta porque dices no sale no es que les eliminemos a ver si me entienden que entre el lenguaje tributario y el lenguaje este de las finanzas acabamos liquidando al sujeto pasivo es terrible le quería preguntar más o menos cuánto está tardando de media hora la comunidad en pagar los proveedores no es pues el otro día ha salido el dato pues 60 días claro es mucho por eso le digo que estamos tomando medidas siempre pasa vamos a ver cuando alguien a veces decimos hay que cumplir el objetivo de déficit pues claro hay que cumplir el objetivo de déficit intentarlo cumplir porque todo está financiado si cumples el objetivo todo está financiado y puedes pagar a los proveedores cuando quieras sin cumplirse el objetivo hay una parte que no lo tenías presupuestado y que no lo tenías financiado entonces claro esa parte te hace falta que alguien te lo preste tal y como están las normas hoy en día necesitas autorizaciones hasta hoy ese exceso de déficit solo se autorizaba a los del FLA y en el mes de noviembre o sea que difícil pero en el consejo último de política fiscal que fue muy importante y muy trascendente lo planteé al ministro que nos lo autorizaran también a las que no fuéramos al FLA y el ministro dijo que sí eso yo creo que fue lo más importante para Castilla y León de ese consejo de política fiscal y financiera entonces una vez que lo tengas financiado es cuando tú puedes ya pagar a los proveedores con pues a un plazo razonable se pueden buscar fórmulas transitorias hasta que nos llegue esa financiación es lo que estamos haciendo lo vamos a cerrar pronto porque eso a mí sí me preocupa que no paguemos a los proveedores en un plazo más corto y eso es lo que estamos trabajando ahora para buscar esas fórmulas transitorias para poderles pagar rápido pero aún así vamos a estar unos meses porque como tienes que pagar facturas que son del año 2015 todavía pues nos quedan unos periodos medios de pago muy altos nos quedará el mes en curso también van a ser unos periodos de pago muy alto y el mes siguiente también porque aunque empieces a pagar ahora estás pagando facturas que ya tienen un periodo interesante desde que llevan en la administración eso como digo es una preocupación se consiguió en el consejo de política fiscal y financiera que nos autorizaran que no lo habían hecho nunca y entonces ahora vamos a intentar pagarles lo antes posible pero los periodos medios de pago no sé si me explico bien si las facturas de diciembre y se paga ahora pues van a ser muy altos sobre todo esto ocurre en sanidad entonces bueno yo creo que habrá aquí unos meses que vamos a estar pagando con un periodo de pago muy alto y a partir de que se paguen esas facturas pues ya iremos a la normalidad que es a pagar en periodos de pago más normales vamos normales como dice la ley por debajo de los 30 días ¿alguna cuestión más? pues como ven que la economía también puede ser divertida ¿no? sí, bueno las matemáticas no, se agradece el esfuerzo didáctico que hace que no son temas fáciles gracias gracias